Llegamos yo un par de segundos Y ayer menos mal que no estabas tu para ver lo que me paso a mi Ayer me paso una de esas que te pasan una bella De esas que salen cuando pones meme, meme Watson Ayer me paso una de esas La de ayer estaba mil veces más ganada que esta Bah, pero es que esta tambien tío tiene que dar algo aquí y esta jodidisima Jodidisima No teniamos que esperar a que ellos suban que saliese la piedra o que nos subieran Y aparte que nosotros No, no, y no te decirte a meter No te decirle bajamos piedras porque al final hay una extorsión y te pica No, no, y no solo eso, nosotros estamos arriba Claro, tienes que esperar a ver de donde sale A ver cuando se mueva No, y no moverte tu a que ellos te vean aquí Que pena Venga va No pasa nada Esta huelda virgen Mucha gente tío Mucha, mucha eh Si, si, vamos a cambiar de zona No, yo he caído aquí Vale, voy para allá Si Yo estoy a uno, perdi, puede bajar No estoy aquí, estoy aquí Estabas saliendo del balcón No te hagas miedo, perdi Me estaba saliendo del balcón Estamos juntos Cuidado Ilicitanus que no llevas placa No llevas placa Vámonos rápido con el albarro No me falta aquí Uno y ha dejado a otro Sin placa Sin placa uno No se que vengan, justo el doctor le para Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir podrá redefinarse Me va a mi, me va a mi, pero ¿me estás viendo a mi? El de dentro de la casa Me viene a reventar Vamos tío No, me da el otro Y el otro me... Ay, me ha atropellado con el coche Yo con tu Alvaro tío, vamos juntos tío Si, no cuesta nada cabrón Tira sin placa, ¿te iban a matar? Si o si ¿Queréis salir de nuevo a nadie? Pero tío, a escogerme Tío, tío Tío Pero es que tú imagínate Estamos looteando Es cuando nos llevamos plantando En cuanto vean que hay un punto perdigado Está claro que vamos a ir Estoy mirando un nuevo Tío Y ven que hay un solo... Es la hora de las tortas Siempre Puedes provocar a esos cabrones Mientras esperas Dedicales unas bonitas palabras O alentrales la cara de una buena pedrada O alentrales la cara de una buena pedrada Gana Y volverás a la primera línea Pierde Y tu lucha habrá terminado Te has cogido la lupa Hora de ganarse la libertad, soldado Pero cualquiera cae Vamos a intentar sacarlo por algún lado Vamos ¿Tú estás en el aire aún no Cartones? Sí, de dónde vamos Vamos a ver Si hay que caer ahí Tengo que ir a un sitio cerca Tienda cerca Ufff Vamos a ver No sé si decirte Decaer por estas casas A ver si no ha caído nadie Luteamos y Lo sacamos en la tienda de al lado Puro estado Penao Purao 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 Nada, ¿no? Vamos a la otra casa Marco blindaje Marco blindaje ¿El quién? Es que no te he entendido Es que el bien es de fiesta ¿Qué? Don José Ah, qué rato Ah mira, el día del padre Un equipo enemigo se está buscando, está de alerta Tenemos que irlo ¿Hay billete o qué? No hay nada, ¿no? Vámonos UAV enemigo encima Se cogen la mierda y te tiran el UAV Si es que... Están aquí ya Vamos para arriba, vamos para arriba A ver si nos podemos llevar alguno Esos vienen de quarry Vienen de quarry, y vienen de quarry No hay algo por aquí Ahí están los billetes para el Álvaro Están ahí en quarry ¡Que te he muerto! ¡Hostias! Como me la han pegado Sol, 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 sol Cuidado Eh... Ahí te ven Un abatido Que no se ha revivido Vale, vale Tienes otro detrás, eh Otro por detrás corriendo Vale Vale, abatido Fuera ¿El otro? ¿El otro? ¿Ha quedado vivo? Queda uno, queda uno Tiene otro red Te la has cargado uno No, lo estoy cruzando No, lo estoy cruzando Por aquí ¡Está aquí! Nos da la vuelta Nos da la vuelta por el muro, por el muro, por el muro Por aquí, eh ¡Oh! Me la pegan, me la pegan Tente placa, espere Si Es que Es que, me ha... Si yo es que te la pegan de arriba, eh Hay un tío arriba Creo que es otro equipo Esta en el monte No tengo paciencia, tío Tira el solo, eh Se está esperando, Pérez Ya No tengo paciencia, tío esta arma que es hijo de puta, con 30 balas, una kilo con 30 balas, hijo de puta yo he podido haberle cogido esa arma y ni siquiera sabía que llevaban su arma un momento que hace? es que el lleva la radar, sabes? esta por ahí arriba eh? no, no, se ha bajado ya, esta por ahí claro siiii una maldita no es que seけ el lleva el tiempo fuera coges una arma va a caer la arma vendió 30 balas, pero por qué 30 balas? eh? es tonto? o algo? ¿Y esto qué? ¿Una Cryst? Eso no vale una mierda. Vámonos de aquí. Buah, además me va a venir de lujo. París ahora. ¿Vamos para arriba? ¿Vamos a por el momento o qué? ¿O es nuestra muerte? ¿Vamos a por el momento? No se lo quiera. No. El tío era malillo porque un tío normal no se queda ahí en medio de la calle sin poder cubrirse con... ¡Oh! Arriba, 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 arriba. Tengo que ir para el solo, eh. Sí, sí, no, no. Me tengo que ir para atrás, me tengo que ir para atrás. Me tengo que ir para atrás. F***. Ellos llevan de eso, tío. No, 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 no... ¡Solo queda dos, tío, tío! ¡Tamina el trabajo! Dos, 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 dos... ¿Qué hay que ir a ver? No. Volvete de ahí, Pérez. No, si me van... me están... me están viendo seguro. Si llevan radar, me están viendo. Dispone de ahí. No, no, no... No, no... ...en la lista. No, 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 no. Me tengo que ir a ver... ...de donde ir. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 2 se dio Ostia, marquemos una tienda, rápido Señal ubicación de puesto de soporte Señal ubicación de puesto de soporte Que tienda más mala Vamos a mover el terreno Aunque sea Comprar cosas Tomar Fusil de asalto marcado No, yo llevaba dos Llevo una AK-74 Fusil de precisión marcado Necesitamos luz, tío Por el medio Los precios han vuelto a la normalidad ¿Qué es como me hace percibir la cara? ¡Encanta, banda! Nueva zona segura localizada Hay un subfusil aquí Da igual Tenemos que... Tenemos que movernos algo Tengo cajas Flacas, ¿cómo vais? Fusil de asalto de aquí Aquí hay con más cajas Los billetes Aquí tenéis una mía De esas de... Fusil de asalto marcado No está bien Falta enjallar aquí Tengo una mía Tenemos que ir aquí Vamos a ver Esto está todo limpiado No, 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 no El gas se acerca El gas se acerca, dice. Vamos a dirección, al momento es muy arreglado. Vamos por el momento. Me hubiera estado guapo ir por otro. Puse un rinco que llevo. Aunque no creo que sean tan rateros de estar allí todavía. Uh, casi aquí. Uh, roja. Ah, no, al momento, al momento, vamos a la tienda. Sí, sí, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo ya. Que no haya nadie, es un milagro. Pero bueno. Allí hay otra tienda, ahí delante. Sí. Aquí, 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 aquí está bien, ¿no? ¿Quién lleva las perras? El Álvaro. Vamos, vente, vente para acá, cartón. Vamos para allá. Es que está la tienda aquí. Es que está la tienda aquí. De placa vamos a topar. Espérate que voy a tirar ya. Mira. Uh, qué bueno un car. Hay que subirse, eh. Aquí hay un car, hay una de 5. Vale, perfecto para coger el bastarma. Toma, 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 saca. Aquí hay una entrega de dinero. Sácala, sácala, sácala. Una entrega de armamento viene de camino. Hay, hay que el arma se ha quedado a pillar. Esto es una puta mierda de juego, tío. Esto es una puta mierda de juego. ¿Cómo se me queda el arma se ha pillado? Bueno, vamos para arriba. Cuidado que ahí estaban los que me han reventado. Un segundo. Espera, espera. Espera, espera. Todos los caras que veo llevan toda la pleta esa. Sí. Sí, la clave. Cuidado, eh. Esto más vale bordearlo por el murito, eh. Aquí ya sabes cómo va esta puta mierda por siempre. Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. Queda la caja. Creo que no hayan puesto alguna mina, alguna mierda. No hayan puesto alguna mina, alguna mierda. No hayan puesto alguna mina, alguna mierda. No hayan puesto alguna mina. Nuestرا, ya me ama o no hayan puesto alguna mina. La casa aquella, qué pasa con ella? listo. , 1917-3 . Si vamos así despacio, es más fácil lo que nos ponen. Ya se está acercando. Cuidado. Todos a la zona segura. Un coche. Si. Y he oído tiros que... ¿Subirá? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Va subiendo el caminito. Si. Oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Va a parar ahí, va a parar ahí. Si. Va a revivir a alguien. Estaban de otro lado, eh. Avanzo. 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 Cuidado, que por detrás. Aún tiene mil gente que se estaban peleando, eh. ¿Vale? ¿Cómo se hubiera quedado, tío? ¡Me cago de Dios! Qué raro que no venga nadie Cuidado por ahí, cartones Ya me voy a poner una mascarita, tío Vamos a ver, cartones ¡Llegad a la nueva zona segura! Eh... No sé si ir en recto En la montañiga Porque... A ver... ¡Honda! Justo ha salido Ahí había una roca de esas altas, ¿no? Puede ser Cuidado por izquierda Sí, sí, sí Me preocuparía más la parte de arriba Vamos por izquierda Cerrando ¿Izquierda? Quiero ver más gente Por derecha Sí, sí, sí Por izquierda van a venir a aquellos Pero es que por derecha El problema ¿Veis un mini-quarry como está afuera o dentro? Me voy Está afuera Está afuera No da igual Por eso Por eso Vámonos para acá A ver si podemos cerrar Tenemos que... 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 Que entrar allí De... Esta... Esas casas... Esas casas... Esas casas serían la clave No, 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 no Quiero decir... ¡Eh! ¡Coche, coche, coche! ¡Coche, coche, coche! Ese va a borrear Ese va a venir para acá Cuidado ahora que en la casa va a haber gente, eh Traqueado Tocado Otra vez ¿Había patido? No No está Pero estaba allí parado Vehículo Se ha cerrado, tío Se ha medido a la casa al final Con un par de cojones, sí señor Vaya tío, como se ha quedado ahí parado, tío Cuidado por aquí El edificio se tiene bastante, eh Sí Hay que cerrarle a eso No, pero escucha Tenemos una oposición elevada, eh Un blanco Hostia, tú ¿Han saltado? No, no han saltado El gas se acerca Llegado a la nueva zona segura Mira, la caseta donde está ese hijo de puta es buen sitio, ¿sabes? Un momento La roca aquella... Ah, se quedó Podemos hacer una rotada motoreza ¿Sí? Hay mucho campo abierto Es lo que estoy buscando Es que ahí tenemos todo campo abierto Sale, 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 sale Marcando punto de encuentro Me muevo aquí ¿Es donde os metéis? Aquí, aquí, aquí Cuidado, eh ¿Pero vais a meterse dentro? En aquella casa de gente, seguro, eh Reposicionándome Bueno, me da el melenso. Voy a esperar a esta. ¿Dónde estaban? Espérame. Cuidado. A la derecha. ¿Dónde afuera? A la izquierda de la casa, a la izquierda. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Tenemos que irles por bajo, eh. No, no, no. Tenemos mucho campo abierto, tío. Yo creo que por detrás por esa caseta... Tenemos que ir ya, eh. Pero ahí ha habido un tío, eh. ¿La caseta? Antes, ¿no? Eh, nos disparan. Nos disparan a aquellos, tío. Hay que entretenerlos por un lado. Hay que rotar. Vamos a la zona segura. ¿Podéis dispararle que no nos miren? Álvaro. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Ese equipo está controlado. ¿Y el otro qué? Roto uno. La ronda, la ronda. ¿Hay un tío ahí? Hay, hay, hay. La acción del destino. Lo veo. Abatido. Vale, quedo en equipo, eh. Tres para tres, tres para tres. Vale. Me han visto, me han disparado. Saben que estoy aquí. Vale, venido. Vale, tienes que venir, eh. Tienes que venir. ¿Quién es? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡A nuestra derecha! ¡A nuestra derecha, Cartona! Está aquí. Vale, me han visto. Me pongo placas. A tu izquierda, a tu izquierda, Cartona. Me estoy muerto. Ahí. Objetivo No, tío Misión cumplida Este es perro, no es muy malo Hay que quedarse atrás Eso era así Se me ha pinchado, ya lo ha tirado el doble Se me ha pinchado el de la derecha Y me ha matado Era mal que tenía auto-ray Y aparte no se lo dejó No, y no se lo dejó No solo eso, que creo que no me ha dado ninguna de las últimas pajas Porque tú lo habías dejado ya tan reventado Que nublado Claro, pues si lo he matado a los dos Y he matado a la derecha Luego al de la izquierda Y luego el de la derecha Si lo bueno Al de la izquierda te lo he matado yo Si lo bueno que tenía era que Ellos tenían que venir sí o sí Y ellos sabían dónde estabas tú, pero no dónde estaba yo Qué gusto Qué placer Dios Dios Wow ¡Gracias!